vamos a acomodar un poquito de la luz aquí para que puedan ver bien ok, super bueno como prometido vamos aquí a trabajar en un pequeño demostración y creo que puede hay que ver el chito ahí está aquí quiero estar seguro que se ve bien en la cámara antes de comenzar para poderme concentrar en el papel y no en la cámara bueno, listo vamos a comenzar quiero comenzar calentando un poco vamos a buscar el HB vamos a ver ah, míralo aquí aquí está HB vamos a sacarlo y en unas hojitas de papel pueden ser hojitas de papel de carta de esas de maquinilla 8 y medio por 11 un papel sencillito porque vamos a tirar un par de líneas aquí para ir calentando las manos así que con nuestro lápiz HB vamos a tirar aquí un par de líneas aquí para ir calentando las manos vamos por aquí empezamos con vamos cambiando la presión una presión una presión una presión ok y seguimos vamos a hacer hay líneas verticales muchas líneas verticales más juntas más separadas juntamos las separamos vamos a hacer también líneas horizontales con la misma idea muchas líneas juntas las separamos juntas separamos separamos ok seguimos seguimos calentando vamos a hacer triángulos muchos triángulos muchos tamaños los grandes triángulos pequeñitos ok vamos soltando la mano a veces queremos hacer el dibujo sin calentar eso puede causar un poco de confusión a la conexión mano o cerebro los pequeños pequeños grandes ok vamos a hacer con la mano vamos creando un perfil 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 ok super seguimos nos vamos a vamos a mover la cámara un poco Vamos a trabajar con rectángulos, muchos rectángulos, ven como pueden ver pueden levantar el lápiz, lo levantan del papel, lo que queremos es crear soltura, estoy soltando la mano, un cuadrado, cambio, cambiamos la presión, mucha presión, acostamos el lápiz, un poquito de presión, un poco de adentro, ya tenemos un momento aquí, sacarle un poquito de punta, que en este proceso, vamos a hacer ahora muchos circulos, circulos pequeños, grandes, medianos, no tienen que ser, nadie va a estar aquí midiendo que el circulo tenga 360 grados, si no, que es esta síntesis del circulo, y vamos teniendo nuestra hoja de circulos, circulos pequeños, no saque muy bien la punta, como de nuevo, por aquí, ah, que tiene el sacapunta, ahí, la punta, tenía una punta, ahí, atascada, cosas pasan, estamos grabando aquí un videito, vamos a buscar, vamos a sacapunta, a ver si tengo más suerte, tengo más suerte, en vez de estar peleando con el otro, aquí vamos mejor, ok, muy bien, bueno, ya tenemos nuestro circulo, ahora podemos de nuevo hacer los circulos, pero sin levantar el lápiz, no, a modo de línea viajera, como hace el maestro Carmelo Sobrino, que venimos, sin levantar el lápiz, y comenzamos, como ustedes quieran, empiezan con un circulo grande, y después hacemos los medianos, pequeñitos, pero se van, van viajando a través del plano pictórico del papel de aquí, para que puedan ir calentando un poquito más, que van, círculos grandes, 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 pequeños, grandes, 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 pequeños, grandes, grandes, pequeños, 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 eh, mira que chévere, vamos a hacer tres más de esto, para seguir calentando, ok, vamos, pues, salta un pequeñito a grande, pequeño, 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 grande 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 ok vamos a hacer uno más un pequeñito más otra línea viajera de en honor al maestro carmelo sobre comenzamos grande pequeño pequeño grande 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 pequeño pequeño grande grande pequeño mediano mediano grande grande pequeños 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 ok bueno ya estamos con esto estamos calentados quiero hacer un pequeño ejercicio recuerden que hablamos que el lápiz nos va a ayudar a bloquear el lápiz de acuarela como modo de frontera sé que quiero hacer un pequeño ejercicio donde vamos a hacer unas líneas viajeras era como las que ya tal estamos nosotros sabemos hacer este ejercicio y luego en estas áreas algunas no todas vamos a colocar lápiz de color para experimentar con de nuevo con el agua y con las transparencias y también con la combinación de lápiz así que vamos a hacer una línea viajera nuevamente con esto aquí de nuevo y nada muy bien vamos a hacer la línea viajera por un poco más controlada vale y vamos a comenzar desde uno de los planos vamos a comenzar por ejemplo desde aquí vamos a tirar nuestra línea viajera termino acá como empezamos desde acá pues vamos ahora a trasladarnos aquí este otro plano aquí vamos a tirar otra línea viajerita por acá nos concentramos respiramos y tiramos nuestra otra línea guau tenemos dos líneas viajera uno, dos, vamos a comenzar entonces desde este lado podemos crear aquí una tensión con nuestra línea viajera y tiramos otra pequeña línea viajera y vamos a viajar del este hacia el oeste viajemos ya vamos creando diferentes secciones vamos a tirar una línea viajera que vaya del norte al sur vale vamos acá como del noreste y tenemos nuestras líneas viajeras vale vamos a hacer cuatro líneas viajeras verdad que comiencen pueden ir verdad del este del oeste al sur verdad del sur al este luego del este al oeste y luego del oeste digo del norte al sur se me olvidaron hasta las las coordenadas el compás de la rosa y del oeste al este no tienen que crear esta misma estructura pero si creen unas líneas viajeras que vamos a hacer vamos entonces ahora a usar el lápiz a nuestro favor y buscamos nuestros lápices que el museo nos pulso en el maletín a mí me gusta tenerlos afuera estoy medio caótico me gusta tenerlos como que por aquí me gusta el sonido que trae todo bueno otra cosita que podemos hacer déjame buscar por aquí la gomita chicle si quieres puedes quitarle un poquito del grafito si sientes que tienes mucho le quitamos un poco quitamos un poquito del grafito no mucho verdad para que igual se quede grafito que nos va a ayudar a controlar el lápiz un poquito muy bien que hacemos bueno vamos a comenzar con un poquito de amarillo vamos a colocar amarillo por aquí que bien vamos a hacer este muy bien denso bien denso y este otro que vamos a colocar acá suavecito vamos a hacer esto que en las puntas donde se encuentran ahí vamos a colocar nuestro color aquí podemos de nuevo ponerle un poquito de amarillo más denso siempre tenemos que tener en mente ya que hemos practicado un poco como el agua nos va a afectar como estos colores se van a manifestar ok vamos a poner aquí hay amarillito van a ver ustedes que hay unas áreas que yo no voy a pintar porque eso también es para repasar que queremos que las luces máximas se manifiesten como el papel la luz máxima va a ser el blanco del papel vamos a buscar ahora el rojo vamos a poner rojo por aquí por ejemplo así bien denso pero aquí podemos comenzar ya a mezclar nuestro rojo con el amarillo podemos comenzar a jugar un poquito ponemos mucho rojo acá vamos soltando vamos soltando queremos voy a decir que esta luz la voy a dejar aquí máxima déjame poner por aquí un poquito de este azul que es muy bonito vamos delimitando las áreas y si quieren jueguen con la presión poquita presión mucha presión para cuando coloquemos el agua más tardecito ver como esas cosas se manifiestan acá podemos darle un poquito un poquito suavecito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito y vamos a atrevernos a poner el azul aquí y obviamente teoría de color pues nuestro azul con nuestro amarillo nos va creando un verdecito bien chévere que luego podemos reforzar con nuestro lápiz acuarela ponemos este verde acá bien chévere este verdecito por aquí siento recordando que esto lo vamos a inundar con agua entonces el agua nos va a traer un efecto bien chévere quiero ponerle un poquito de amarillo también por aquí para que el amarillo vaya viajando en esta obra y podemos poner aquí un poquito de nuestro fondo así que estés anaranjado muy bien recuerden también pueden ir moviendo esto ¿verdad? para que ustedes estén cómodos cuando vayan trabajando no tienes que dejar el el papel en una sola posición como un maestro que tenía Isaac que nos contó que si tú no veas ese papel era como una cosa para él un pecado estamos aquí y podemos entonces aquí trabajarlo aquí se va a encontrar con el rojo bien chévere vamos a ver ya llevo 17, 18 minutitos aquí en la demostración traten siempre de no ponerlo al ladito mejor mejor en el punto de encuentro ahí ustedes jueguen un poquito como ese primer ejercicio que hicimos de las líneas líneas más separadas ok vamos a ver pero no vamos a dejar esto en luz de murio este en luz voy a poner aquí un poquito de violeta para que esté al lado del amarillo a modo de color complementario y también al lado del arranjado a modo de colores secundarios estamos aquí jugando con las ruedas de colores a ver cómo podemos ir creando diferentes tipos de armonía podemos apretar a veces podemos dejar suavecito a veces ok vamos a poner agüita un poquito de agüita para ver cómo esta agüita no funciona qué pena voy a buscar un poquito de agüita y ahora ya saben no me inunde mucho el pincel para ir viendo cómo esto se va transformando y ahí decidimos aquí vamos miren este lápiz vamos un poquito por aquí así miren ya cómo esto se va transformando vamos a hacer que este anaranjadito visite este rojo aquí ok metemos un poquito de rojo acá protegemos nuestro blanco limpiamos el pincel siempre verdad para que no nos contamine el otro color vamos a ver cómo nos queda esto aquí que mezclamos rojito con el amarillito mira qué chévere esta inundación que hicimos aquí nos va creando otro tipo de dimensión y todas estas cositas son las que yo quiero que ustedes usen a su favor o acá está limpiamos de nuevo vamos aquí a concentrarnos un poquito en los amarillos que son los más claros ven estoy protegiendo esa luz de el pigmento esta va a ser nuestra luz máxima quiero usar un poquito del amarillo lo que tengo aquí ya en el agua mezclarlo aquí como no está anaranjado a ver qué nos va a crear ve que chévere vamos trazamos nuestra área a mí me gusta que se vea así un poquito del lápiz ve que chévere va creando aquí otra dimensión acá había también amarillito así que vamos mira aquí lo inundé un poquito más ¿verdad? quiero ver cómo esa inundación nos crea unas cositas como que parecen que están fuera de nuestro control pero las usamos a nuestro favor nos vamos aquí al verde visitamos vieron como el grafito nos ayuda a mantener estas cositas vean mira que chévere estas texturas que se crearon ahí vamos ahora aquí estos amarillitos déjame limpiar el pincel que lo tengo un poquito muy inundado es raro hacer esto sin tener como que escucharlos ustedes pero pues es parte de hacerlo así asincrónicamente quiero limpiar aquí un poquito de nuevo para activar este amarillito que hicimos aquí que es bien clarito no quiero tocar los azules y aprovechamos ese grafito para que entonces no no visitar el azul ok super ahora sí vamos a visitar los azules mira que chévere vamos a visitar aquí ya empezó el anaranjado ok ok he hecho un poquito ahí para que la visita y de anaranjado no fuera tan repentina ok vamos ahora un poquito que chévere vamos trabajando calma esta área me siento como vos debo que usar la hoja esa así que es así toda misteriosa así bien como que te cura no la tengo vieron ahí el verdecito nos visitó pero lo voy a dejar ahí para darle un poquito de personalidad dibujo que se vea más humano limpia el pincel de nuevo quiero trabajar este azulito me encanta super bonito que bien ven esas presiones que le dimos ahí van jugando nuestro favor y con ese mismo azul voy a activar este morado ¿verdad? a ver que cosita le añade ya que tiene azulito ahí un poquito de pigmento ¿verdad? que bien ok mirate que hay una sombra ahí que no me gusta ah este es la sombra de la taza listo vamos a quitar la taza aquí para poner esto si quieren ¿verdad? para seguir en este ejercicio de desbloquear siguen radiando este experimento de color pueden hacerlo de diferentes formas pueden hacerlo solamente con colores cálidos o lo pueden hacer con colores fríos o lo pueden hacer así como yo que es un poquito como más ¿verdad? de como uno se siente y va colocando los colores la idea es con este ejercicio que nos vamos a ir desbloqueando un poco y le vamos perdiendo el miedo al lápiz de acuarela haciendo este tipo de ejercicio abstracto y así podemos ver que ¿verdad? que cosas nos da el lápiz que cosas no nos da y bueno vamos a establecer esta relación con el material que es bien fundamental para cuando el artista quiere ya hacer su obra final bueno este primer segmento duró media horita voy a dejar esto aquí que se seque mira que esto va a quedar aquí voy a pasar ya mismo al siguiente segmento y luego al final cuando esto seque lo comparto con ustedes ¿de acuerdo? ¿vale? bueno un abrazo nos vemos ya un abrazo